La potencia Duff Menkear de la fecha es Malcolm Spencer, autor de tres tries en la victoria ante Belgrano en la primera fecha del Top 14 Copa DirecTV. ¿Cómo andas Marcos? Muy bien por suerte. ¿Cómo está Regata? Regata está bien, está muy sólido, muy fuerte en defensa y de ahí arrancamos la base y partimos de ahí. ¿Esperaban una victoria así ante Belgrano? No sé si la esperábamos, vinimos a buscar los cuatro puntos, por suerte se nos dio y por suerte estuvo muy bien el partido y pudimos salir adelante. La clave, ¿para qué está Regatas este año? No, no podría decir eso, vamos partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, mejorando las cosas que hacemos mal y seguir a partir de la defensa. ¿Ya se siente en revelación? No, 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 somos un equipo más, somos todos iguales. Gracias Malcolm, suerte para Regata. Muchas gracias. Regata.